Muy buenas a todos chicos, hoy en este nuevo día Muy buenas chicos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo Un nuevo videito, y efectivamente Estamos aquí de vuelta al fin, continuando Con lo que viene siendo un poquito más de Crab the World, ok Chicos, estamos aquí de vuelta, lo que viene siendo esta increíble Impresionante aventura, la cual estamos pasando No se habla relativamente Bien, ok, y chicos A ver, para el que no sepa Lo que pasó anteriormente fue básicamente Lo siguiente, y lo más importante Aquí, en esta parte de aquí, a ver, no de esta Esta cosa, mira, por aquí, en esta parte de aquí Había un cusano, ok Un cusano de estos que tú dices, oh que miedo Bueno, nosotros nos fuimos a enfrentar Valientemente a él, ok, sin ningún Tipo de duda, fuimos todos los enanos Cada uno, hasta, no fue Fue Jeremy, fue Jaime, fue Juan Ok, fueron absolutamente Todos, pero todos, todos Los enanos, a combatir contra Al señor cusano Y aún así, ok, para que vean Para que vean, el cusano Nos tuvo miedo Efectivamente, ok El cusano Nos tuvo miedo Y se fue corriendo Literal O sea, desapareció Despauneó completamente Ok, es lo más importante Que tiene que ser Con respecto al capítulo anterior Bien Bueno, y además de eso De que estamos haciendo Bueno, pues Los protips Que por ahí fueron Bueno, diciendo Ok Lo cual está bastante genial Y también puede estar Leíndo en los comentarios Y también me había percatado De que efectivamente Tipo, la tierra que pusimos Aquí abajo Ok Puede servir Como zona de cultivo Ok Que la verdad Es que Tipo O sea Durante estos dos Bueno, tres mundos Mejor dicho No hemos hecho Nada relacionado Con los cultivos Lo cual podría ser Una muy buena idea Así que lo estoy pensando Realmente Van a decir Blue No lo vas a hacer No, no A ver Lo estoy pensando Pero la verdad Es que Hay un mundo En el que vamos a tener que O nos vamos a defender Exclusivamente el cultivo Así que Medio que me lo quiero agarrar Para ese momento Ok Entonces no sé Ahí lo voy a ver Pero muchas gracias Para Peopleland Ok Que fue el que Dio el comentario pro Por supuesto Como también El que estamos implementando ahora Que son pues En vez de colocar el suelo Como he estado observando Colocar estos puentes Que son mejores A la hora de tirar Pues Los objetos Ok Así que Está bastante genial Y también Para Naruto José Naruto José Ok Que comentaba Uh mira Lana Lana gratis Jejeje Bien También para Naruto José Ok No sé por qué me da por decirle Naruto José Pero bueno Para Naruto José Ok Un saludo increíble También Ya que Comentaba Que bueno El bug Del tema del Halloween Ok Que pareciera ser Que ya pasó O al menos ya no estoy observando Cosas de Halloween Pareciera ser Que efectivamente Era un bug Del jugador O sea Era un bug mío En esta ocasión Así que tipo Supongo que ya se habrá solucionado No sé Ya se habrá ordenado No sé La hora Pero Creo que estamos ya Ahora bastante chill Bien Ahora sí Una vez dicho Todo eso Tenemos un problema Y es un problema Bastante grande Importante Efectivamente Uh mira Lana Bien Efectivamente Tenemos aquí A bastantes señores momias Las cuales voy a pedir Que vayan a eliminar Pero 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 a ti No te voy a seleccionar Por el simple hecho De que este desgracias De aquí Va a utilizar su poder Y me va a matar A todos Pero absolutamente A todos Pues Las Ovejas Barra Alpacas Ok Así que lo único Que vamos a hacer Va a ser simplemente Observar Como ¿No le puedo pegar yo? No Ok Vamos a observar simplemente Como le pegar entre todos los enanos Ok Bien Perfecto Así me gusta Mira mira Queda otro allá Queda otro allá Muchachos Queda otro allá Vayan a pegarme Bien Bueno Colocamos un por dos Ese bomba de fuego No fue mía Para nada del mundo Fue más que nada de otro Bueno De la enana encargado de la magia Así que Digamos que Bueno No sé Evitamos una Probablemente Catástrofe Genocidio Por parte de las señores Alpacas Ok Oye tú A ver si quieren Pueden salir de ahí No sé yo digo Bien ahí sí Ahora sí Pueden regresar a la casa Tipo ahora tienen para escalar No sé yo digo Ok Eh Mira ya había otra ahí Ya bueno Esa se le quiere matar a Ornillo Porque puede ser que se haya quedado con las ganas Pues puede ir tranquilamente Bien Allá hay una calabaza Que es Halloween Claramente Y bueno ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Además de Pues colocar todas las cosas de crafteo Que acabamos de sacar recientemente Bueno Eh Quiero continuar Ok Con lo que viene siendo pues La zona de crafteo De todo eso Ok Quiero hacerlo tipo Full cheta Bien ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que básicamente vamos a tener Dos carpinterías Dos herrerías Ok Las cuales me van a servir bastante Primero vamos a tener Yo creo que Carpintería O debería ser herrería Ahora que lo pienso Hmm Bueno ¿Saben qué? No Vamos a poner primero abajo herrería Ok De aquí probablemente Hmm De aquí en adelante Vamos a utilizar pues Más Crafteo relacionado con la herrería Ok Hmm O sea yo digo que probablemente Bien Eh Uy espéren Vamos a colocar Hmm La mesa de carpintería Tal que por Aquí Sí Vamos a quitar este árbol Aquí Vamos a poner el ataque Por aquí De forma provisional Y es que No me percaté Que no me quedaban más Pues zonas para colocar Hmm Hmm Bueno perdón Mejor dicho No me quedaban más zonas Para poder colocar Bueno para poder craftear De escaleras Ok Y si por casualidades de la vida Me preguntan Si efectivamente Estoy algo congestionado De la garganta Hmm A ver Cuéntate una nueva Eh 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 Por favor Más respeto Más respeto No mentira Pero si es verdad Que siempre me respeto la garganta Así que bueno Son cosas que pasan Bueno Como tipo Ya Como dato curioso Ok Hmm Yo me operé Ok Me operé de La garganta Ok Básicamente Eh Un Dos Tres Cuatro Aquí Pum Perfecto Entonces Esa sería la altura De esta zona de aquí Teóricamente Para que quede Eh Simétrico Bien Ok Yo operé de la garganta Ok Me saqué básicamente Las amígdalas Que significa eso Que básicamente El paso de aire Teóricamente Es más fácil Y además de eso Soy más propenso A resfriarme Cuando se refiere la garganta Así que bueno Pues Nada que hacerle Lamentablemente Una vez Dicho todo eso Mira La casa va a quedar Relativamente bonita Tú Tenemos que empezar Ya a organizarnos Con el tema De las armaduras Y todo eso Ok Porque como están observando Eh Digamos que los señores Enanos Están más o menos En su onda Tú Son cuatro Cierto No son tres Me pasé brutalmente Por uno Ok Vamos a quitar entonces Estos dos Y vamos a colocar Estos tal que por aquí Por aquí Bien Parecía Pareciera Perdón Mejor dicho Que eran cuatro Pero nada que ver Completamente Todo Nada que ver Literal Bien Bueno por aquí Colocamos andamios Por aquí tres cuartos Lo mismo Ok Y por aquí También empezamos ya A construir Toda esta parte de aquí Por aquí también Por aquí también Por aquí también Bien Ok No vamos para nada mal De hecho estamos creciendo Bueno haciendo esto Bastante genial Ay Dios mío Todos A la casa No Van a salir volando No Bueno A ver Hornillo salió volando Lamentablemente Cosas que pasan Ok Cosas de la vida Bien Ahora sí Vuelven a construir Por aquí está todo bien Vamos a suponer que sí Ok Mira ¿Saben qué es lo bueno De tener esto Relativamente bastante bien ampliado? Lo bueno es hacer Que vamos a poder Colocar bastantes casas De Pues Señores Esta cosa Ah lo voy a decir Señores Diablillos Ok Bien Bueno Mientras esos señores Están crafteando Bueno construyendo Mejor dicho Por esa zona Yo creo A ver ¿Qué nos falta En materiales? Achú Bien Mira No faltaría Yo creo que más que nada Esto de aquí O sea Básicamente no estaría faltando Carbón en cantidades Probablemente industriales Así que Voy a poner un portalito por aquí Y voy a pedirles Que vayan picando Algunos que otros materiales Mientras tanto Ok Aprovechando que no estén haciendo nada Bueno A ver Los que no están haciendo nada Los otros señores Quiero que me vayan crafteando por aquí A ver Quiero hacer ¿Quién me puso piedra en esa zona? Ok ¿Quién lo hizo? Quiero saberlo Ahora mismo El que lo haya hecho Probablemente Lo cuelgo Lo tire por el fin del mundo Como lo hice con hornillo Digo Perdón A ver Hornillo se fue de vacaciones Ok Esa es la verdad Esa es la verdad Y la verdad no se discute Por si acaso Yo digo Bien Esto por aquí Perfecto Y con esto ya estaríamos relativamente ready Y ya en la parte superior Vamos a poder poner Pues la zona ya de Uy Aquí se sale un bloque No pasa nada Mi alpaca salieron volando Hermano Estas estaban acá adentro Nah Ok ya Vamos a tener que hacer algo Probablemente más adelante Con el tema de las alpacas Pero Mientras tanto Me voy a molestar No se A ver ¿Qué pasa mientras tanto? Si Me podría molestar Teóricamente O sea Tipo Estoy en todo mi derecho A ver ¿Por qué la alpaca se No se ¿Por qué la alpaca se leen volando? En primer lugar Comenzamos por ahí No tiene ni una lógica No tiene ni una lógica Bueno Como tampoco una lógica De que los enanos No se Que los enanos Por dar un ejemplo Hagan casas tan grandes Y ellos siendo tan pequeños No se Bueno Cosas que pasan Bien Bueno Creo que con eso Estaríamos relativamente bien Relativamente listos Por aquí colocamos Otro andamio Bueno otro andamio Otro mejor dicho Coso de De coso Bien Y me encanta que suben por ahí Ok Vamos a pedirles que suban por esta zona A ver En teoría Entonces Esto debería bajar De forma instantánea Para la parte inferior A ver Efectivamente Y esto básicamente Va a quedar mucho más sencillo Mucho más cómodo Y mucho más fácil Para nuestros señores enanos Los cuales Pues van a recoger Y van a ir rápidamente Pues A colocarlo En la zona de almacenamiento Ok Bien Nos quitamos un problema Encima Otro tornado Mirá No voy a decir Absolutamente nada más Ok El tornado aparecía aquí ¿Cómo puedo tener Tanta mala cueva? De verdad Bueno ¿Qué se le hace? Ok Tú Bueno Ya están soltando Estas escaleras Así que vamos a ir colocando Hasta aquí por ahí Los andamios Siguen puestos Ah no No había aparecido aquí Ay Dios De verdad Estoy impresionante Miren el lado bueno No sale volando Absolutamente nada Prácticamente O sea Tipo Esto ya no sale volando Esto está aquí tampoco Así que está bastante genial Está bastante chill Lo único malo Es que efectivamente Salieron volando Todas las ovejas que quedan Y salieron volando Las que estaban aquí atoradas Y salió volando No hay mal Ay Dios Ok No, no, no Tengo que decirlo En esta ocasión El tornado me está jodiendo Bastanto ¿Ok? Pinche tornado Mira, el capítulo Se va a llamar Tornado No sé Tornado travieso Puede ser Es que a ver Aparece cada cinco minutos Es brutal Mira, me le dejó A un corazón El pinche tornado Mira, a ese No le sacó casi nada de vida Pero me sacó A todas las alpacas A todas De su corral O sea Es impresionante De verdad Me siento ofendido Mira Si tengo la oportunidad De echarle un pvp El tornado Yo lo hago Ok Ni la pienso Voy Y automáticamente le echo el pvp Bien Tú Vamos a Primero ¿Cómo que falta espacio en la granja? Pero si no hay nada en la granja No hay nada ¿Cómo que falta espacio? A ver Mira Esto es fácil Tú Por aquí Ovejas Maten Maten Y Quiero que Maten también a esta Y también a esta Bien Perfecto Al fin Hornillo hace algo bueno por el equipo Me gusta Bien A ver Esto por aquí Se buggeó Es que tipo A ver ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a tomar en cuenta? Literal ¿Cómo que falta espacio en la granja? Sigue faltando espacio Pero compañero De verdad No puede ser Bueno Ya lo solucioné en el blue del futuro Ok Mientras tanto Quiero que maten a todas las ovejas Que se crucen por el camino A vos también te voy a matar Y a vos No A ti te dejo Ok Me pregunto que está al lado de la casa Bien Bueno Estabríamos raid Teóricamente ya por todo este lado Por aquí están construyendo Para si Sí Tranquilamente Ok Lo cual no está para nada mal De hecho por aquí Vamos a colocar algunas que otras Antorchitas Para que puedan iluminar Bastante bien esta zona Y perfecto Bien Una vez Teniendo Luista Bueno Luista Dios de verdad No sé hablar Bien Lista esta zona de crafteo Por aquí quiero ver que tal Como lo ven Mira por aquí Digamos entre comillas Que avanzaron bastante Ok Vamos a hacerles Bueno vamos a pedirles Que hagan un parrilla Bien Y ahora Quiero saber Que avances tecnológicos Ahora que ya logramos llegar Pues a la zona de las ovejas Que era Básicamente lo que queríamos Ok Quiero saber Que avances tecnológicos Podemos hacer actualmente Bien Mira Ya podemos hacer espadas mejores Lo cual no está para nada mal De hecho yo creo que lo vamos a hacer Tipo ¿Cuántos nanos somos exactamente Que utilizan espadas? ¿Y por qué tengo un cetro Mágico Metálico Al bulo del futuro Probablemente Se lo iba a dar Algún mago ¿Cierto? Efectivamente Bien Este por aquí Ok Tenemos entonces En total A un guerrero Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ok Tenemos nueve guerreros Lo cual son nueve espadas De cero Y me da risa Porque tipo En el mundo anterior Literalmente era Tipo Solamente Espadas O sea Tipo Solamente Perdón Dios No se habla De verdad De verdad Así no se puede Bien En el mundo anterior Eran solamente arcos Lo cual me daba Bastante rabia Ya que ¿Dónde? Ah ok Ah verdad Que no teníamos ovejas Se había olvidado Completamente Ok Así que no te da igual Si utilizo su ataque o no Bien Bueno Como digo ¿Qué es una oveja acá? Bueno Como digo En el mundo anterior Eran más que nada Solamente Pues Arqueros Así que A lo mejor Tengo que romper la granja Bien La rompimos A lo mejor Así se desbuguea Efectivamente No se Vamos a revisar de inmediato Bien En el mundo anterior Eran básicamente Pues esta cosa De Solamente arqueros Así que Digamos que No se Me da bastante rabia Ahora somos prácticamente Solamente Guerreros Eso me gusta Ok Me gusta Bastante Bien Bueno Quiero que quiten Estas dos cosas Para intentar Colocar una de esas Aquí Estaba hilando Oye Creo que es primera vez Que me doy cuenta Que estaba hilando Es muy nanay De verdad que Me gusta mucho No la maten No la maten Por favor No la maten Bien Necesito dos Para que se vayan Reproduciendo Y así tengamos más Pues ovejitas Bien Ahí queda otra Perfecto Y ahí será Vamos Secuestrenla Rápido Aprovechen Nadie está mirando Bien Vámonos Rápido Rompan eso Bien Bien Vámonos Vámonos Todos Para la casa Ok Mientras tanto En la zona de la mina Pum Bien En la zona de la mina Esta no es la zona de la mina Claramente Que fue lo que hicieron Bueno A ver Portal por aquí Bien Mientras tanto En la zona de la mina Pues pueden observar que Nuestros señores enanos Están bastante bien Picando Ok Material lo cual no va a servir Para más adelante Pero de una forma Increíblemente gigantesca Ya que cada material Cada lingote Si o si requiere De un montonazo Probablemente de carbón Y mientras no lo podemos Craftear con madera Y obviamente no lo vamos a hacer Especialmente en este mundo Bien No vamos a Así o si Depender muchísimo del carbón Ok Esto por aquí Bien 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 Sigan picando Ok Por aquí Estoy viendo más carbón De aquí no nos vamos Hasta que piquemos Absolutamente todo el carbón Bien Además de eso Tenemos que ya empezar a Avanzar tecnológicamente Para la siguiente oleada Que quedan de hecho 23 minutos Que no es para nada poco De hecho estamos ya Prácticamente al lado Bien Pero lo bueno es que ya tenemos Bastante bien armados A nuestros enanos Equipados No tanto Para no decir Absolutamente nada Pero bueno Esperen Me falta Me faltan morrales Pero Me faltan de los morrales buenos No puedo hacer los morrales buenos todavía A ver Si Si puedo Uff Pero cuánto Me falta madera entonces Si parece ser que si Bueno crafteamos unos 30 Bien 30 más Que se encarguen nuestros enanos Y Seguimos pues Equipando nuestros enanos Con espaditas Ok Bien Es que yo me acordaba Que en el capítulo anterior Pues habíamos efectivamente Desbloqueado Creo que si no mal recuerdo La mochila La cosa está en que Claro Tipo No lo habíamos crafteado Porque al parecer Claro No nos faltaba madera Ok Así que bueno Que se va a hacer Bien Bien Entonces Tú A todo esto no me fijé ¿Cuánto mete la espada De estos loquitos? 17 17 Y esto 25 O sea Me quedo con eso Definitivamente Bien Bueno Lo que queda Yo creo que lo vamos a lanzar Con libritos Ok Lo cual no estaría para nada mal Que de hecho Hablando de libros Y de cosas que no están para nada mal Yo creo Que puede ser una muy buena opción Bueno Además de craftear Obviamente Más papel En cantidades industriales Ok Ya que tenemos Bastante agua Por el simple hecho De que Utilizamos una técnica Legendaria Ancestral Bien Esto por aquí Perfecto Y también Craftear plumas Pero las plumas Están tal que Acá está perfecto Bien Yo creo que Una 50 Ok Si ya Me la juego Ok Nuestros treneros Que tengan que craftear Pues van a estar bastante ocupados Crafteando Y todo va a caer En la parte inferior Volvimos para unir Aquí otra señora oveja Por aquí Cortamos la lana de esta Otra señora oveja Bien Y por aquí ¿Qué tal? Mira Por aquí quiero que piquen Absolutamente Todo lo que puedan Bien Como digo Todo esto me va a servir Para más adelante Por aquí Mira Hay más material Lo cual no está para nada mal Y Antes de seguir explorando O empezar ya a picar Por ejemplo No sé Plata En cantidades industriales Me gustaría Como digo Chetarme Cuando se refiere a Uy me faltan andamios ¿Dónde los dejé? ¿Estaban por aquí? Sí mira Bien Antes de chetarme Con lo que viene siendo ya Picar en cantidades industriales No sé Plata Oro O otras cosas Quiero equiparme Si es así Ya el pico de acero Y con ese pico Ya empezar a picar En la parte inferior Bien Bueno Desbloqueamos Y avanzamos De tecnología Lo cual no está para nada mal Desbloqueamos Las nuevas armaduras De escarabajor No sé Lo cual me fascina Me encanta De no sé Todo lo del mundo mundial Ok Que como saben Son mejores que una armadura De plata Así que eso es lo que más me gusta Oye Y el pico Pide Pico de acero Me lo salté No A ver El pico de hierro ¿Dónde estaba? Pico de acero Ok Sí el pico de acero Pide ¿Y el otro pico? No había un pico de hierro Pico de plata O sea Que tipo A ver ¿Pudimos haber crafteado Los picos Antes Y no lo hicimos? De verdad No 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 De verdad O sea Soy impresionante Tipo ¿En qué momento Ya pudimos haber crafteado Los picos? O sea Me demoró un montón de capítulos Para intentar Craftearlos ahora Y cuando los puedo craftear Pico de hierro Pico de acero Efectivamente Es que no puedo ser Más estúpido De verdad Bueno A ver Crafteamos No Tú no Sí Crafteamos unos 10 más Unos 10 lingotes más Ok Para poder tener de sobra Tengo lingotes de acero ¿Me va a faltar madera? Sí A ver Probablemente Efectivamente Me vaya a faltar madera Y Tipo Tú me tenés a ver Bien Y tipo ¿Cuándo me necesito para el siguiente héroe? Necesito como 32 todavía No, no, no Me chale Perdón 22 Ahí sí Ahora sí cuadra Dios Imagina me faltaba Era muchísimo Me pasé muchísimo En la cuenta O sea Ojo Y eso Y se supone que soy experto en matemáticas Se supone No sé No digo pero bueno Bien Bueno Nuestro sistema de crafteo está bastante genial Está extremadamente bueno Muchas gracias al señor Pipo No sé Saludos especiales por decirlo así Es que mira Está buenísimo Esto no lo sabía Y me encanta bastante Ok Bien Bueno Para el siguiente capítulo Ya sabemos que es lo que va a pasar Ok Vamos a craftear todos los picos Si es que no lo hago ahora Ok Estoy a un paso de craftearlo Bien Bueno Para el siguiente capítulo Ya vamos a empezar con lo que viene siendo la minería extrema Vamos a empezar a buscar al gusano diabólico cobarde Que está debajo del suelo Lo cual Si Lo quiero eliminar definitivamente De hecho vamos a craftear de inmediato Ahora si los picos Somos dos enanos Ahí Somos diez Bueno No pasa nada Bien Nada pero Tipo Ahí el próximo capítulo Entonces como digo Vamos a avanzar tecnología Vamos a avanzar en la parte subterránea Vamos a ir A investigar toda esta parte de aquí También toda esta parte de aquí Ok Principalmente con el objetivo De exponer al gusano gigante Y que nos de pues Las partes de armadura Ok Pero como digo Eso será para el próximo capítulo Bien Así que chicos Muchas gracias Para todas aquellas personas Que llegaron a este punto No olviden dejar su like No olviden suscribirse Que me ayudaría muchísimo Para lo que viene siendo de Youtube Además de eso Si no se quieren perder De ningún problema El canal Pueden suscribirse Y activar la campanita Para que así Youtube Siempre les notifique Para que os suba un nuevo video Una vez Dicho todo esto Nos vemos En el siguiente video Adiós Chau 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 ¡Gracias!